¡Venga, conchi! ¡Venga, conchi! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Estamos zafenando haciendo el p***! ¡Estamos zafenando el colegio-liceo! ¡Porque me venía cantando para el más joven! ¡Y ya está! ¡Que yo no valgo como presentadora ni una vez! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Aquí quieren a mitad? ¡Que yo! ¡Gracias! ¡Yo estoy descanado! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Esta es ropa! ¡Esta es ropa! ¡Esta es ropa! ¡Vadima! ¡Vadima! ¡Vadima te lo haces! ¡No, yo no me quiero! ¡Vadima te lo haces! ¡Vadima! ¡Vadima! ¡Vadima te lo haces! 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 ¡Gracias! 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 Mirar tan lejos, dirigir tus ojos sintiendo como para ser capaz de arreglar el tiempo y pensar en el pan que he hecho en mi vida. Todo es el camino para llegar aquí. De mí me estoy pidiendo perdón, cariño y al beso, y saber que siempre todo el tiempo no es cumplir el tiempo que ha nacido en mi vida. Todo es el camino para llegar aquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!